Todos saben, la verdadera cabeza, el líder de Perú Libre es Vladimir Serrón, el candidato de ese grupo es Pedro Castillo, pero Vladimir Serrón es realmente pues, digamos, el pensamiento de Perú Libre. Escuchemos sus ideas políticas expuestas, además, hay que decirlo con absoluta claridad y transparencia. Estoy totalmente de acuerdo cuando plantea Jean el tema del poder como elemento estratégico final de toda revolución o de todo acto revolucionario, que muchas veces no son lo mismo. Puede haber un acto revolucionario, pero eso no significa hacer una revolución. Un acto revolucionario puede ser ganar un gobierno, pero eso no es una revolución, eso no es la toma del poder. Evo Morales ganó el gobierno, pero no ganó el poder. Rafael Correa ganó el gobierno, pero no ganó el poder. Si observamos en algún momento Brasil, Argentina, quizás se hayan estado acercando, pero ganaron gobiernos, pero no ganan el poder. Quiere decir que el proceso de las elecciones y ganar un gobierno es solamente un elemento que va formando todo el engranaje del poder. Porque al ganar un gobierno, ¿qué es lo que hace uno? Solamente confiscar las instituciones del Estado. Pero después de eso, no tiene mayor manejo. Y veamos a la luz lo que pasó con Correa, ¿no? Dejó el gobierno a Lerín Moreno, lo traicionó. Lerín Moreno hizo un plebiscito por el cual Rafael Correa ya no puede reelegirse y encima lo sentenció. ¿Cuál es el mensaje que nos da Lerín Moreno? Que la derecha va a quedarse en el poder. Va a quedarse en el poder. Entonces, ¿cuál es el mensaje que tiene que aprender la izquierda? Que la izquierda en el poder no tiene que ir a quedarse en el poder. Y eso es lo que ha hecho Venezuela. Ha ido a quedarse en el poder. Porque la derecha aquí en el Perú ya lleva 200 años de gobierno. Entre ellos había un lapso de un gobierno nacionalista, bastante loable, pero no un gobierno socialista. Entonces, esa es una lección que nos queda a los izquierdistas de estas generaciones y a los más jóvenes que van a venir, que en la teoría del poder uno va a quedarse. Y se defiende con el último rasguño hasta mantenerse en el poder. Y es por eso que sacar a la derecha no es un trabajo sencillo en el Perú. Más claro ni el agua. Ustedes lo tienen ya expuesto, lo han escuchado, lo dice él de frente. Ya depende de cada uno cómo procesa esta información. Nuestro trabajo es compartirla con ustedes. Y ya se encuentra con nosotros.